Un abanico de estilos arquitectónicos como el barroco, el neoclásico, el art déco y el art nouveau se aprecian en edificios, casas, habitación y museos que alguna vez funcionaron como conventos e iglesias que se encuentran en la Ciudad de México. Alejandra Utrilla, jefa de Unidad Departamental de Operación de Recintos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dijo que los diferentes estilos que predominaron fueron determinantes para crear un estilo arquitectónico del país. Churrigueresco viene de José de Churriguera, que diseña la columna estípite, que es esta columna que no sé si recuerdan, por ejemplo, el sagrario de la Catedral Metropolitana, tiene unas columnas que son como si fuera el cuerpo de una persona, es decir, tiene un centro, hacia arriba tiene un elemento, que podrían ser los brazos, y hacia abajo se hace más angosto el fuste, como si fueran unas piernas. La funcionaria destacó que la etapa de barroco tuvo mucho éxito en México. Si nosotros recorremos el retablo de los reyes de la Catedral, vamos a ver cómo, si nos imaginamos que eso se alumbraba con veladoras, cada vez se hace más emocionante y más tétrico también el ambiente, porque tanto elemento escultórico dentro de la arquitectura va ocasionando muchas luces y sombras. Entonces estas luces y sombras van creando una emoción en el visitante, en el que está contemplando esta obra, y va ayudando a que su actitud se vaya hacia lo místico. La especialista indicó que la llegada de la Academia de San Carlos a México le abrió la puerta al neoclásico y a otras corrientes. Los arquitectos que estudian en la Academia de San Carlos van a venir contra el barroco, y entonces es cuando se empiezan a retirar los retablos y se empiezan a construir retablos del siglo XIX neoclásicos. Un ejemplo de eso es la Iglesia de la Profesa, posiblemente la más afortunada. Es increíble lo que logra Manuel Tolsa al remodelar esa iglesia. Por afuera estamos viendo una profesa que es absolutamente barroca, y cuando accedemos no sentimos un golpe de situación, es decir, no nos mueven el tapete cuando entramos, porque está tan bien adaptado el neoclásico en su interior, está tan bien diseñado el altar mayor, los altares de los lados, la obra de arte que lo rodea es espléndida, que se logra adaptar el neoclásico. Alejandra Utrilla hizo hincapié en la etapa del ecléctico, la cual se puede apreciar en casi toda la Ciudad de México. En la plaza donde está ahorita el caballito, la plaza Manuel Tolsa, el lateral en donde está ahorita un sunburns, tiene arriba una mansarda, por ejemplo. Esa plaza tiene un ecléctico, que es el Munal, ahorita el Museo Nacional de Arte, tiene enfrente un neoclásico afortunadísimo, que es minería, que es de Manuel Tolsa, y tiene una francesado, y rodeada de otras cosas, porque también está el Correo, que es un ecléctico, el Correo es precioso, pero es un ecléctico, Bellas Artes por afuera es un ecléctico, que la gente quiere pensar que sí es, bueno, yo opino que no es un Art Nouveau puro, tiene elementos del Art Nouveau, pero, y en su interior es Art Nouveau. Con información de Luis Galindo e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.